¿Cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación del mandato? ¿Falta la ley reglamentaria? Bueno, pues eso ya se va a aprobar. ¿Falta la ley reglamentaria? Bueno, pues eso ya se va a aprobar. Adelante, yo voy a impulsarla. Y no es un asunto legal, es un asunto político y sobre todo es un asunto moral. ¿Cómo va a gobernar un presidente, un país, si no tiene respaldo de los ciudadanos? Imagínense cuánto nos hubiésemos evitado, cuánto daño se hubiese evitado, impedido, si esta práctica se hubiese aplicado antes. Entonces, vamos a la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. Y que no le tengan miedo al pueblo. Y que promuevan la democracia. Y vamos a llevar a cabo la consulta. Yo lo voy a promover. Que la gente lo decida. Y no es la primera vez. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad de México. Y en dos ocasiones llevé a cabo una consulta telefónica. Para que la gente se expresara. Si quería que yo siguiera o que me fuera. Tengo propuesto desde el 2000. Que fui candidato a jefe de gobierno. Lo tengo escrito en un libro en 2005. Que se llama Proyecto de Nación. Nuevo Proyecto de Nación. Ya casi 20 años. Escrito en un libro. Es una propuesta que hice. El plebiscito, la consulta, el referéndum, la revocación del mandato. Creo en eso. Entonces, vamos a promover. Entonces, no todo es jurídico. Apúntale bien. Este, es asunto que tiene que ver con los principios. Con la dignidad. Entonces, la consulta va. Y no es reto ni desafío. Es decirle a los conservadores, a los del bloque conservador. Que en vez de estar insultando y haciendo labor de zapa. Que convoquen a la gente para que participen en la consulta. Y que de manera pacífica, en forma democrática. Se resuelvan, diriman las diferencias. Dándole al pueblo siempre su lugar. Que es el soberano. Dándole al pueblo. Dándole al pueblo. Dándole al pueblo.